Listo, ya están guardados los trastes Ya nos bañamos Así que es hora de ir a dormir princesa ¿No te has secado el cabello todavía? Lo tienes húmedo, ven acá Déjame yo te lo seco, ¿de acuerdo? No es ninguna molestia, bebé Siempre me va a encantar tu olor Oye, no es mi culpa que me gusten las frases A decir verdad no es lo único rico de aquí, ¿sabes? Ya, ya, no te enojes Ya princesa, ya A ver... Por cierto, ya me di cuenta de algo que compraste Sí Y de una vez te advierto que no lo pienso usar No, no pienso usar ese juguete en ti Hay veces en las que me pregunto ¿Por qué eres tan extrema más que yo? Oye, ¿quieres ver una película? Sí, podemos ver algo de terror Veo que mi princesita no quiere dormir ¿Cualquier cosa? Podría usar esa mascarilla nueva que compraste Ah, de hecho Tienes los labios muy resecos No te has puesto el bálsamo que te compré, ¿verdad? Eres todo en la niña Ay, déjamelo buscar A ver... Aquí está Abre esa boquita Anda A ver... Debes de cuidar bien estos labios, ¿sabes? Por una simple razón Esa boquita me pertenece Y me gusta que esté bien cuidada O a menos que... Creo que así se hidratarían un poco más ¿No? Oye, oye Por cierto, no me modelaste este pijama Se ve extremadamente delgado En la noche me vas a pedir que te abrace Eres muy friolenta Aunque no le veo el problema Al menos para mí A ver, modelo Sin duda te ves como una princesa Bueno, entonces ¿Qué? ¿Qué hago en tus pies? Bueno Tengo que iniciar primero consentiendo a mi niña, ¿no? ¿Quién no te gusta que te dé besos a mi pie? Pero así es más emocionante Porque puedo ir de poco a poco arriba ¿Por qué actúas tan tímida? Anda Abre como una buena niña Sí Mira Aún no llego y... Estás un poco húmeda Te ves tan linda así Sonrojada Y toda nerviosa Veamos Alguien ya está emocionado aquí Bueno No por nada está un poco húmedo aquí Exacto Exacto Tranquila No te puedo prometer de que no muerda mucho Me gusta marcar mi territorio y lo sabes Bueno, cariño Entonces Déjame ver aquí arriba Lo seguiré diciendo Nunca me voy a cansar de verlas Y de tocarlas No es mi culpa que sean tan suaves Y tan tiernas Ajá Solo míralas La punta tan rosadita Que no te muerda Por favor, no sabes mentir Sé que te gusta que muerda un poco la punta Bueno ¿Cómo explicas entonces que cada vez que lo hago Ojalá un poco así Sueltas un lindo gemido Vamos, mi amor Mójate para mí Eso es Qué buena niña Te prometo que después de esto Te prepararé tu malteada favorita Sí A ver, vamos Te ves tan tierna, sí Si no la sabe más rico aquí Veo que mi princesa es más honesta aquí abajo Que esa linda boquita Anda, ven Vamos Veo que mi princesa es más honesta aquí abajo Que esa linda boquita que tiene ¿Lista? Está bien Para la próxima te prometo usar ese juguete extraño Pero por un momento yo quiero sentirte así Vamos Vamos Vaya Qué niña tan obediente Mira Felicitaciones al chef No, Karin Si tú y yo fuéramos un queso y un pan No seríamos un paquecito Seríamos un perro mollete ¿Qué? Son más ricos Bueno, princesa Es hora de dormir Anda, ve a acomodarte Ve a cambiarte O si no Esas lindas panties No las verás hoy en la noche Y así te vas a dormir Anda Ve a cambiarte Sí, voy por tu malteada Anda, ve Hola, hola Soy Blackwolf Espero que te haya gustado este video Si es así Por favor Regálame un like Suscríbete Y activa esa campanita Para que te lleguen mis notificaciones Ah Y también sígueme en Instagram Twitter Y TikTok En Twitter estoy un poco más activa Para estar un poco Más cercana a ustedes Y tener una charla medio rara Como estas Muchas gracias Por ver Descansa Mucha suerte